Hacía mucho frío y a la virgen le pedí Me codicara con su mano y me hiciera salir De aquella pesadilla que ese día yo sufrí Más nunca me escuchó y el cielo más se puso gris Fue entonces que ese día en las redes yo caí Un 11 de diciembre en manos del FBI Por culpa de la envidia de un sujeto que anda ahí Rondando por las calles buscando de quien vivir Me siguieron los pasos en un carro Brand Marquis Agentes federales y vestidos de civil Me formaron un cuatro y a la cárcel fui a parar Dejando a mi familia sin su linda Navidad Ahí le va un saludo pa'l compa Nacho Ahí le va compa Ya te la una colorada compa Ahora prisionero aquí estoy el 16 Esperando sentencia me trasladen yo no sé ¿A dónde iré a parar con esta condena que es La escuela más perfecta y lo que falta por hacer? Ahora muy tranquilo con mis amigos estoy Preparando mis cosas y pensando lo mejor Para rehacer mi vida y hacer que pague traidor Que toda mi esperanza y mi fortuna me quito Hacía mucho frío y a la Virgen le pedí Me comí caracol su manto y me hiciera salir De aquella pesadilla que ese día yo sufrí Más nunca me escuchó y el cielo más se puso gris